y a ver... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver fotopoto hola Leonele ¿Cómo estás? Bienvenido al directo ¿Qué onda todo bien? ¿Todo piola? ¿Será que les gustó? ¿Si? ¿Cómo andan directo? ¿Sk otra vez la tarta? no, otra nada ¿La idea es que hable así y se escuche bien? bueno, ¿Ahí están escuchando bien el directo? ¿Si o no? Voy a poner esto más grande Muéstrale el piercing de delincuencia que te hiciste La voy a poner en propiedades Me veo todo intelectual Hola Dice siempre en las sombras Hola Jordano ¿Qué tal? Bienvenido Jordano Buenas noches a mi me la pones grande Hola hola ¿Cómo están? Buenas noches bienvenidas a todas ¿Para que le damos a ambos? ¿Para que le damos a ambos? Espera Espera me voy a compartir el stream Bueno Wanda Hoy no vamos a jugar LOL Hoy vamos a hacer un stream En el que Básicamente estaremos Dando nuestra opinión sobre Problemas que les pasaron O sus problemas actuales Y combinado con un poco de humor No solo seriedad y demás Así que si quieren comentar Cualquier problema que hayan tenido No sé En la escuela O contarme una anécdota como la de ayer De la De la uña encarnada de De Daisuke Que estuvo muy chapa Bueno cualquiera de ese tipo de cosas también Este Voy a colocar un clip poderoso en la computadora El que entre Le doy Una pizza No ¿Quién no se resiste a una pizza? Esa la pregunta ¿Quién no se resiste? A mi me da risa que Lalu Lalu llegue y comenta en el directo Y está al lado mío No sé por qué Le das pena a la vida Dice Suerte en el stream Wanda podría ser unas cosillas Dale Dale Leonel no te preocupes No tengo pruebas pero tampoco dudas de eso Bueno Bueno Este Y pues nada Eso básicamente vamos a hacer hoy A ver esperen Quiero ver Cuantos Pues la música está un poco alta Veamos la de acá De fondo nomás A ver ahí como se escucha Hola 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 Ay espera ¿Qué pasa si moteo? Ah Se estaba escuchando doble Hola Windy ¿Qué tal? Windy Scorsia Bienvenida ¿Por qué publica? ¿Por qué colocas un emote de...? Un emote de... ¿De qué? No De Miko De Miko Porque un... A mi no me gusta la pizza Solo la tolero ¿Que no te gusta la pizza? La monasteria no pasa ¿La pizza? Uy que paso con el video Se me fue el wifi No, esto fue el wifi No, acá Ah Este... Bueno Ya que hablamos de la pizza Vamos a debatir por qué la pizza Con piñas mejor Vamos a hacer algo Ya veo para... Ya que abrimos ese tema Pero hoy he dicho no es el tema Vamos Porque está gracioso Ah esta bien mi Wendy Miren Hoy vamos a resolver sus problemas personales Amorosos O el que tengan En su... No sé En su... En su... En su... Su vida cotidiana Lo que sea Así que... Si los quieren... Si los quieren comentar Bien pueden Si quieren ¿No? Se lo digo que si quieren Si quieren ¿No? Si desean que les resolvamos su problema En directo lo pueden hacer No 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 Eso no es cotidiano Y no estaba embarazada Me pidió el asiento Pero no era el asiento de... Para... Pues normal Y... Y... Así... O sea cualquier problema que tengan Y... Y nosotros lo resolvemos Hola Wendy ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? My name is... Coconut Coconut ¿Y eso que significa? Coco no es Coco Wtf Don el foco con el nado Bueno y les quería dejar un... ¿Un qué? Un stream de Minecraft Gelatina de pata ¿Alguien quiere gelatina de pata? Es gelatina de pata a las 7 y media de la noche Dios mío ¿Alguien de ustedes sabe que es gelatina de pata? O no Este es que son de otros países ¿Sabes? ¿Saben que es gelatina de pata? Se le coco O no El stream de Minecraft The Chill Yo digo los comentarios Es que ni... A ver cómo se va a ver A ver cómo se ve Dice ¿Qué es la gelatina de pata? ¿La gelatina de pata? A ver si se ve bien Si es que... No sé si la cámara... O sea... ¿Si se ve chida? Creo que no A ver... Ahí si nos estamos viendo Porque creo que no Dice... Le dije que le tumbaban el directo por una uña Oiga que porquería O sea... Si fue por eso Fue por la música ¿No? No... Vean que... Ayer me... Me tumbaron el directo fue porque puse la canción del mundial La última que sacaron Y... Me lo tumbaron Lil Nas Modo No... Pues mal no sabe pero en la noche como que está muy raro Seguro vende perico No... A ver... La gelatina de pata para las personas que no la conozcan Es básicamente como una especie de... La textura de... ¿Cómo decirlo? De una gomita Algo muy flácido Es una gomita... Que tú puedes... Es como una gomita Solo que las gomitas tienden a ser más duras Más... Consistentes Eso se puede... Comer más fácil Más suavecitas Más... Pero... Si suena de pata al pata es puro nombre De hecho es... Leche Si no estoy mal Son patas de vaca Hervida gente Colágeno puro Ah eso es verdad Flácido Exactamente Flácido Es la gelatina de pata Bueno anda Vamos a hacer un tier list De por qué las comidas rápidas Cuál es mejor Y cuál es peor Y por qué Y su precio economía Y demás O sea vean Vamos a hacer el tier list De esta manera Vamos a colocar a... La pizza Hamburguesa Perro caliente Choripapa ¿No? Yo creo que eso es como comida estándar Espera, espera, espera Número Choripapa Perro Hamburguesa Pizza Sí Dice ¿Qué más? Buenas Pasaba a saludar Hola Anthony ¿Qué tal? Hola Anthony ¿Qué tal? ¿Fue el examen de ayer? ¿Como flan? Sí, como un flan Pero lo espolvorean también Es un rectángulo Ahorita le muestro la foto Es que el flan es... Riquidito O sea, habla de la textura pues De cómo se ve Ah... Sí, entonces sí Pero el flan es más mojadito No sé La pata es secada Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí se ve mejor Dice Dice ¿Un completo tiene que estar tier 1 o pierdes un completo? ¡Ah! Mira No, ¿saben qué? ¿Qué es un completo? Vean, entonces dejemos el perro caliente, la pizza, la hamburguesa, el choripapa y coloquemos el sándwich Coloquemos el... ¿Un sándwich, no? ¿Qué? El granitrinado ¿Cómo se dice? ¿Gratinado? ¿Qué verga? Dice No, pero yo hablo de que se pueda... tenga facilidad, eso no existe en los demás países Ah... Dice... ¿Qué se dice mi pex? ¿Todo bien? Hola, Dani, ¿qué tal? Dani Contreras, bienvenido al directo Estamos haciendo un tier list de comida, eh... este semestre de clases es de hackear Facebook Así que toca estar atentos, estar interesantes a las clases, WTF Me hackea la cuenta que perdí la contraseña El contexto de hoy es que ustedes me tienen que... o nos tienen que preguntar sobre sus problemas personales amorosos o cualquier situación por la que estén pasando y nosotros en plan decirle Por ejemplo, el día de ayer un seguidor nos dijo que... este... que tenía un problema con una uña y la tenía muy encarnada y lo iban a... lo iban a mandar a cirugía por eso nomás Y... nosotros empezamos a hacer chistes y demás por eso Porque fíjense que estaba... estaba jugando una partida de LOL Y me tocó... me tocó una zona y... no, eso fue una chapa Pizzas de tripa, una delicia, ¿qué? No, cállate ¿Qué madre es eso? Eh... este Facebook apenas manda notificación Saludos gente, hola Oswal, ¿qué tal? Buenas noches Así que, cualquier problema o de que quieran que nosotros opinemos Cuéntenlo, o sea, coméntenlo Y nada, y que empezar así el directo de una vez Así que, pongan un tema, pero mientras tanto les hacemos el tier list de comida rápida y por qué A ver, para las personas que no saben qué es un tier list Básicamente es una lista de lo mejor a lo peor En cuanto a beneficio, calidad y precio Entonces vamos a etiquetar como tal Vamos a hablar acerca de la hamburguesa El perro caliente La pizza El choripapa, ¿no? O papas en general El sándwich Que son como alimentos, comida rápida muy... Muy nacionales, por así decirlo O sea, está en todo lado Entonces podemos empezar por ahí, por así decirlo Hamburguesa top 1 El que diga lo contrario, chúpelo Digo, debate Mira, mira Vamos a pensar en algo Para poner el tier list Para que tenga lógica Vamos a pensar en sabor Lógicamente en sabor Este... El precio Y lo que lleva O sea, si lo que realmente estás comiendo vale la pena, ¿no? Una... Se alimenta, pues, si te llena Usé... No, ahorita, ahorita, ahorita Ahorita Sí, yo sé de cuál hablas Pero... Es que está bonito el parkour Bueno, entonces eso Eh... A ver Yo... Empiezo que... En cuanto a precio Uno de los más baratos de realizar para mí Es el perro caliente Porque... Si ustedes se ponen a pensar Es sólo pan y salchicha O sea, no... No pasa de ahí El perro caliente es lo más... Entonces, de precio El perro caliente gana a los demás O sea, se los lleva sobrados O sea, tú puedes armarte un perro O sea, con lo de... Y un sándwich No, ¿por qué? No, porque... El perro sale más barato Sí, o sea, un perro Tú te lo puedes armar Supongamos que un perro caliente es pan y salchicha ¿No? Tipo de Estados Unidos y salsa, ya En cuanto a ese precio El perro caliente Yo digo que... Que haría... Eh... Ganando... Pero bueno... En cuanto a sabor Vamos a basarnos en que... Pues es que también depende el sabor de la salchicha Porque hay salchichas caras que son muy ricas Y hay salchichas baratas que son... Bueno... No, no, no... No, no, no... O sea, pongamos a pensar sobre... Este... Es que no sé cómo explicarles Es que... Tipo... O sea... A ver... Esa... Mira la lasaña, la pizza, el burrito... O... No, pero es que eso es muy mexicano, Daniel O sea... ¿Por qué ha comido una votación en el socialismo? No funciona... Chimbo No, pero vean... Yo pondría... Así... No, vamos de... De peor a más... A mejor... En cuanto a precio... En... En todo... No, pero es que toca mirarlas... ¿Sabes qué? ¿Qué creo que hagamos? Lasaña... No, lasaña no... Lasaña sí, por eso digo... La lasaña no tiene... No cuenta como comida rápida... ¿Sabes qué hagamos? ¿Qué? Pongamos el top 1 de las tres categorías que dijimos... Sabor... ¿Qué tanto te alimentas? No, así nomás... O sea... ¿Eres de Colombia? No, parce... Dice... Comen pero re bien... No, mira... Yo pondría... El perro caliente último... ¿Por qué? Porque... Es barato... Pero su sabor... A comparación de las demás comidas... No es lo mismo... Ajá... Un taco de sal como comida rápida... No lo sé... Una tortilla como un salpite... Es que vean... Es que... Las comidas mexicanas rápidas son buenísimas... Pero... Estamos hablando a nivel mundial... Bandeja país... No... Esa se lo lleva a todos, man... El mute... No, pero... Hablando en serio... Vean... Yo creería que el perro caliente yo lo pondría a último lugar... Primero por el precio... Segundo porque... Si tú te pones a pesar... Hagámoslo lo más básico... Y lo más básico... Pues sí tiene sabor... Pero no... Comparación de... Es como para comer ahí... Para llenarse... Es como... No es como que tú lo vayas a disfrutar un pan con la salchicha y la salsa... Solo eso... No es como que se disfruta tanto como las otras cosas que están en la lista... Sí, exactamente... Entonces... Pondremos el perro de... A ver... El perro va de quinto... De peor a mejor... Lo vamos a poner... Y... El siguiente... A ver... Está el sándwich, la pizza... La hamburguesa... Y el choripapa... Ajá... A ver... Yo pondría... Después del perro caliente... El choripapa, anda... Sí... ¿Por qué? Porque en su economía es muy bueno... Sí... O sea... Papa y salchicha... Sí... Es muy básico... O sea... Pero es más rico que un... Un... Un perro caliente... Porque... Lo hace más rico el hecho de ser todo frito... Sí... Nos gustan las cosas así... Sí... Y aparte... Ustedes ponen a pensar... Papa y chorizo siempre van... O... O salchicha... Salchipapa y choripapa es casi lo mismo... Sí... O sea... Pongamos al perro... Al perro caliente... Y luego ponemos al choripapa... Sí... Iría así el toplay... Sí... Bueno... Sigue... Y depende también de si... Bueno... No, no, no... Básico... Sigue... Sigue lo... Lo más difícil... La hamburguesa, el sándwich y la pizza... A ver... La pizza... Yo pondría la pizza de tercera... A ver... Pongamos el ejemplo de una pizza normal de peperoni... No... No de un sabor específico... Sí... Ahorita vienen y me cagan... No pizza con piña... No... O sea... Yo hablo de... Mira tan bonito de esa estructura... De... En general... O sea... Yo... Sí... Lo que es... La masa... El queso... El peperoni... Una salchicha... Y... ¿Qué más se le trae? O sea... ¿Qué más lleva eso? No, es que no trae mucho la verdad... Para eso... Entonces... Ponemos a la pizza... Sí... Lo que le hace muy rica la pizza es... Que el queso está fundidito... O sea... Imagínense una pizza... Pero básica... O sea... La típica que todos... Esa es de las que compramos a 5 mil pesos... Es del señor que le está haciendo en el carrito... De peperoni, ¿no? De peperoni normal... Entonces... Iríamos... Perro caliente... De último... Luego le sigue el choripapa... O el salchipapa... Como le gusten... Luego se iría a la pizza... Ajá... Y faltaría el sándwich y la hamburguesa... A ver... Es que... Bueno... A ver... Si podemos... ¿Qué tipo de sándwich? Sí, ese es el tema... Porque es que hay dos tipos de sándwich... Uno es el que lleva el tomate... La lechuga... El... El jamón... El queso... Y la salsa... Y el otro es el que lleva solo jamón y queso... Si fuera de solo jamón y queso... La pizza le gana... Es verdad, banda... Pero... Si es de lechuga... Tomate... Arroz quemado sin sal... No, no, no... Si hay más allá... Hay menos de acá... Si estás allá... Porque hay más allá... Y menos de acá... Sí... Sí... ¿Cierto? Sí... ¿Cierto, amor? Sí... ¡Ri bueno, el boludo! Daniel Contreras... Se pongo un bosque... Este... A ver... Pensando lo mejor... Yo pondría... O sea, yo hago el sándwich... Pero lo pondría de... Trecero... Uy, sí... Y la pizza de... De segunda... Porque es que igual la pizza... Ay, es que el sándwich es muy... A ver, vean... Acá el sándwich normal... Pero yo creo que también internacional... Es queso y jamón... O mortadela, ¿no? Todo fundidito... Pero uno se puede hacer un emparegado... Y el típico emparegado que tiene vegetales... Pero el sándwich le gana en precio... A la pizza... Y es mucho más fácil de hacer... Si tú vas a hacer pizza en la casa... Una tortura... Es verdad, ¿no? Eso le gana puntos al sándwich... Yo pongo en general la hamburguesa de primero... Pues es la comida rápida más tradicional del mundo mundial... Así... Dice... Dice... A ti... Gracias por esas 10 estrellas... A ver... Vamos a hacer un cambio... Es que el sándwich acá en Colombia... Lo hacen con queso y jamón... Sí... Porque yo sé que... En algunas otras partes del mundo... Pues ustedes se ponen a pescar un Subway... Trae muchas cosas... Uff... Es que son otro leve... Bueno, pero estamos hablando de comidas rápidas... Sí... Porque comidas rápidas son... Bueno, X... Comidas rápidas son las que tú preparas... Las que tú preparas no... Las que tú sales a comprar... Y los sándwiches comprados son más ricos que las pizzas... Entonces... Sí, hay que hacer la decisión... Perro caliente... Choripapa... Sándwiches... Pizza y hamburguesa... Sí, estamos hablando de los... Sándwiches de desarrollo... Cosas así... Le van a hacer el sándwich... Eso sería la pizza... Mmm... Uy, no lo sé, loco... Porque es que... Habla... Esa... Es verdad... Estamos hablando de comidas rápidas... No de comidas hechas en casa... Mmm... No, yo creo que lo dejamos así... La verdad... Bueno... Esos dos varían... Esos dos en tercero y segundo lugar... La hamburguesa en primer lugar... Sí o sí siempre... Es que... ¿Por qué la hamburguesa? Porque es que la hamburguesa es muy completa... O sea... O lógicamente... Es de las que más cuesta... Pero... Es muy completa... Trae todo... O sea... Una hamburguesa básica... Aún así trae todo... Sí... Y llena bastante... Sí... Llena más que... Sobre todo si tiene papitas fritas... No, sí... Dejamos la hamburguesa en primer lugar... Sí... ¿No? La pizza y el sándwich se pelean... Depende de qué sándwich estamos hablando... Sí... Si estamos hablando de un sándwich básico... Le gana la pizza... Si estamos hablando de un sándwich más elaborado... Le gana el sándwich... Es verdad... Bueno, Amanda... Vamos a dejar el tema hasta ahí... Ahora sí... Coméntenme cualquier tipo de problema que tuvieron en su vida... O que hayan... O que quieran que nosotros opinemos... Y demos nuestro punto de vista... Sobre cualquier problema... Digamos... O cualquier consejo en general... Digamos que... Steam... Este... ¿Qué me recomiendas? Eh... Mañana tengo un examen... Y no sé... Hoy tengo... Hoy quiero jugar algo... Cosas de ese estilo... O pueden... No sé... Que sean serias... También... Tipo que... Este... No sé... Ayer me dijo mi novia... Y... Y tuve que... Ta 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 ta... Lo que sea... Coméntenme cualquier tema... Y nosotros opinamos sobre eso... ¿Qué les parece? Coméntenme cualquier tema... En específico... O cualquier... Cosa que quieran que nosotros opinemos... Oiga... El man del parkour a mi me sorprende como es tan bueno... En general... Yo se concentraísima... O sea... ¿Sabes que estaba pensando? ¿Qué? En hacerlo del... Adivinando el campeón... Adivinando el campeón... No, pero es que hoy quiero dejar el LOL... No, ahí viene el campeón... Bueno... Yo me acuerdo... Olvidé como atar las puertas de mis tenis... Tier list de series de... Por andar descalzo, ¿no? Sí... O que se le pone el dedo cómodo ahí por andar descalzo... Que se vayan chanclas... Vayan cholas... En chanclas... Se vayan acá en Colombia que le dicen también cholas a la chanqueta... ¿En serio? Sí... Dice tier list de series de anime... No, pero... No, era mucho anime... Anime casi no vemos... La verdad... Dice... ¿Hasta qué nivel tengo que subir para obtener la skin de Sivan y Victoria? O sea, ¿a qué nivel de oro? No, simplemente oro 4 y ya... No tiene... O sea... Ya con subir a oro 4 ya te la dan... Y ya está... O sea, comenten en serio lo que quieran... Comenten... O sea, háganos una pregunta... De lo que sea... Mientras comenten primero hacemos una de... No, yo quiero jugar... No sé... Eh... Que LOL no... Dice... Justo el día que no puedo jugar... Se le da por jugar Minecraft... Pedazo de feo... Chopró esto con ese factor... Yo me acabo de imaginar a Nicolás... Gritándome en persona... Como con un puñal... Así... Así grítame... Justo el día que no puedo... Pero... Pero... ¿Qué pasa con la agresividad, Nicolás? Y no estamos jugando... Simplemente pusimos un... Un video de fondo... Un video de fondo... Porque estamos hoy... Haciendo un conversando... Más que todo... Más que jugar... Ah, excelente... Yo ya estoy en ese nivel... Y jugaré para elevar la condena... Es... Literal... Ah... ¿Qué? ¿A qué edad se me sale el Nipi de Lichi? ¿Y sale el más grande? ¿Ya entendí? Ya entendí... No lo había entendido... Lo dijo como... Como... De diente... Sí... A ver... Vean, banda... Les voy a decir sincero... Yo me di cuenta cuando... Me creció el chimbo... Por ahí a los... A los 15 años... Porque... Yo lo tenía bien pequeño... No sé... O sea... Háganme cuenta que... Un chito... Un chito... Una cosita... Una cosita pechocha... Es una napokedía... Eso se me escondía... Se me escondía... Imagínense... Yo hasta dudaba de mí... Un chito... Pero... Pero... Este... Por ahí a los 15 años... Más o menos... Como que... Uno se desarrolla sin nombre... Sí la puedo subir... Me tengo fe... Eso está bien... ¿A qué edad mi mamá me regala una novia de Navidad? Oiga... Para que la... O sea... Vean... Eso es curioso... Porque a temprana edad... La mamá de uno no quiere que... Tenga novio... O novia... Pero luego que pasa un tiempo... Le pregunta a usted... ¡Olé! ¿Y la novia pa' cuándo? ¿Olé? ¿Los nietos pa' cuándo? Sí... Ella está cayéndome de vieja, pelado... Empiezan a preguntarle a uno... Entonces yo creo que cuando... Llegué el punto de que tu mamá... Tu abuela... Se canse de verte soltero... Por tanto tiempo... Y le diga a usted... Vea papito... Ya vaya consiguiendo... Ahí llegó... Ahí llegó una nueva chica al vecindario... Sí... O algo así... Que llegó al barrio... Hablándole en serio... Las mamás de uno... Pues se preocupan por... Porque uno esté con alguien... La verdad... O sea... O sea... O sea... Quien sea... ¡Hola! Stream... Tengo un juego nuevo... A ver cuál... Hola de Duri Menes... ¿Qué tal? Bienvenido en el directo... Pero pues sí... O sea... Es que... La primera novia... Miren... Mi primera novia... ¿Cuándo fue tu primer novio? Así que consideras novio... No, pero no vio... De eso que uno de niño... ¿Cómo ha quedado? ¿Por allá los 12? ¿13 años? Mmm... Déjame pensar... Eh... No me acuerdo... Creo que los 13... Soy muy rock... Soy muy roncón... No me da... ¿Por qué muy roncón? Dice... ¿Cómo no espantar viejas? La pregunta va para... El que no es streamer de LOL... Que un consejo que le das a los chicos... Para no espantarlas... Pregúntame... Aaron... Es que se le acaba la personalidad... ¿Usted no va a espantar viejas? Amor... Habla en general... O sea... Para todos... No, pero... ¿Cómo no espantar viejas? Sí, normal... O sea... Porque hay muchos hombres... Que no saben hablarle a una mujer... O sea... ¿Di por qué? No parece ser intenso... O sea... Es que con ser intenso... Ya es como que... O sea... Ser intenso es algo ya... Que para una mujer desagrada... ¿No? Sí... Van... O número uno... No sean intensos... ¿Qué más? Sí... ¿No te gusta un hombre? Pensar en lo que dicen antes de... De hablarlo... ¿Por qué? Por ejemplo... Yo diría que es mejor... Llevar la conversación... Por donde la mujer la lleve... A lo contrario... Porque es que hay algunos hombres... Que... Crecieron en un entorno de puros hombres... Y no se van a hablar otra cosa... Si... Son cosas de puros hombres... Eso es verdad... Y no es... Estoy hablando de no sé de LOL... De cosas así... Sino... Hablan como hablan con los hombres... Y... Muchas veces... No se sienten cómodas... Con eso... No explico... Sí... Básicamente... Que no hablen como si ustedes estuvieran hablando con sus amigos... Esto... Traten de... De seguir en la corriente... Más a la chica... Que a ustedes mismos... Porque si ustedes son del interés... Lógicamente... Está muy propuesta a que ustedes la caguen con esa persona que les gusta... Entonces yo creo que es más por la iniciativa de ella... Y de lo que... Como que le interese la verdad... Entonces... Eso... Eso... Les he apuntado a lo de... No... ¿Qué piensas de... Cyberpunk? Buenísimo juego... Ahí estoy en una cachetada... ¿Eres nuevo? ¿En qué? Pregunta... ¿Cómo puedo decir que soy el padre que espera mi hermana? Siguiente pregunta... ¿Cómo puedes decir que...? Siguiente pregunta... ¿Cómo puedo decir que... ¿Cómo puedo decir que soy el...? ¿Cómo así? O sea... Con razón está... No, 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 mato... O sea... ¿El loco embarazó a la mamá? No, 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 no... No, 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 no... Mira, o sea Eso es verdad lo que dice Nicolás Ser intenso es feo, pero ser aguevado es peor Hola, soy el aguevado Es que, Dios mío O sea, la mujer Si no tiene interés, no va a tener interés Pero yo sin tú O sea, si uno es muy intenso, baila Pero si uno tampoco es como que le hable No, 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 espere que en otras le hablemos Porque en otros no tenemos el interés Y el interés de este, a veces intenta mantener La conversación especial Y ojalá que fuera en personal Y con cosas en común como la escuela O cosas así Entrar disimulado Pues, no ser intenso Pero tampoco dejarla la suerte Y decir, un día ella va a venir Básicamente, lo que es pauno es pauno Y si hay interés mutuo siempre se va a dar O sea, sinceramente También se tiene que formar el interés mutuo O sea, no porque Yo no voy a tener interés en ti La primera vez que tú me hablas No, yo hablo de que Si las dos están interesadas Las dos personas va a ir una Pero uno también se puede ganar El interés de esa persona, ¿no? A la medida del tiempo Entonces yo creo que es más un tema De tener como equilibrio En lo que uno dice O sea, sus estupideces La verdad Digamos Para hablarle a una mujer Yo creo que es fundamental El hecho de De ir O sea, ¿cómo decirlo? De ir por lo que a ella le gusta O sea, yo siempre aplico esa O sea, aplicaba esa Tipo, ir por lo que a ella le gusta Y hablarle O sea, si a mí me interesaba Alguien También hay que ver la personalidad Porque si hay unas chicas Que son muy, muy cerradas Y es muy difícil entrar Y de ahí sí O sea, ni cómo Ah, sí Hay mujeres que sí son muy O sea, ¿cómo decirlo? Muy reservadas A ellas mismas Y es muy difícil Ahí ya Rézale Rézale Al que le crea Y reze Porque, ajá Pero eso de Crear las conversaciones En base a lo que a la mujer Le gusta Sirve Porque pues Lo vas a mantener hablando Y vas a aprender más de ella Y de eso no sé Vas a llegar a un día Como de Ay, esta es tan nueva noticia Yo no sé qué Algo que le interesa a él Desde Y que él sabía cómo era Eh Apunto Apuntándolo de mano O sea, darle una teta Apenas conocerla Se cancela Sí, no, ya No, ahí no Eso no va Te pueden mandar a la cárcel Incluso De un juego nuevo Eh No O sea, es Minecraft Esa piruada no era para mí Miguel sabía cómo era Es que bien O sea, obviamente Los demás no van a No van a Conocer a Nicolás No van a Pero A él le pasó que Él estaba hablando con una mina Y Y Esa chica como que Había interés mutuo Se Se notaba interés mutuo Pero no No demasiado Ajá O sea, Nicolás Iba en plan En conquista Porque a él le gustaba Ajá Pero De un día para otro Lógicamente Nicolás vive en la mierda Y ella vivía En otra En otra parte O sea, vivían los dos Uno en otro lugar Muy alejado ¿Y por qué se conocían? ¿De dónde o qué? No, o sea Porque era una amiga De otra amiga Entonces Ajá Pero De la nada Le dejó escribir Y no O sea Imagínate Estaban hablando todos los días Y de la nada Le dejó escribir Y así pasaron unos días Y ya Y como que la tipa Como que dejó Le interés a él Y luego le contaron De que otra persona Le ganó el cupo Sacándola a pasear Y hablando con esa persona Y ya Y como que a ella Sí le interesó a la otra Básicamente La ganaron por la distancia Pero sí O sea Nosotros pensamos lo mismo Pero el problema es Digamos Para una mujer Es importante El tiempo Que alguien le dedique ¿O no? Pues a ver Digo en plan conquista ¿No? Estando en En la posición de ella Que No está interesada Completamente Por una persona Pero sí está buscando El interés Hay una persona Con la que hablan Y con la que casi No se puede ver Porque no comparten clases No comparten lugares cerca Y pues tú miras Y dices como que no Con él pues no voy a poder Salir con él Ni nada Y llega otro Con el que sí puede salir Con el que sí De pronto compartes Algunas cosas Pero digamos En eso le gana El otro pibe a él Pero digamos Yo como Le haría Para ganarme El corazón De esa persona Que quiero conquistar Con las pocas veces Que yo la vi Y hablé con ella Y le invitaría No sé A un helado O sea Yo como me ganaría No, pero O sea No hay otra O sea No crees que Es que es difícil Es difícil Porque tú te vas a quedar Con una persona Con la que no puedes ver Casio Con la que te puedes ver más Si ambos te atraen Eso yo creo que es gusto De cada uno Si ellos te atraen Si ellos te atraen Men Ahorita Entraron dos dueños De modo de juego En el COD Están repiola ¿En serio? ¿Qué chimba? ¿Ve estos lugares Para una cita? A ver Esta también Pongámosla En un tier list Los mejores lugares Para tener una cita Con alguien Y manejando el precio Uy manejando el precio Pues el precio Y lo bonito A ver Yo creo que En el número uno Pondría un parque O un parque O sea Literalmente Ir a hablar con alguien En un parque Lo más básico Pero siempre funciona Porque es algo O sea Pero es que No es Para tener una cita Así bien bonita No solo ir al parque Sino ir al parque Y llevar No sé Cositas para comer O cosas así O llevarla Una heladería Sí ¿No? O sea En general Cómo ir al parque Y ahí mirar Qué comprar O meter palomitas Sí Algo económico Lo importante En ir a un parque Con alguien Es la conversación Literalmente Si es Primeras citas Ya Con más presupuesto Yo creo que Pues Ehm Ir a comer ¿No? Ir a comer Sí Yo creo Iba a decir Que ir a piscinas Pero de pronto La mujer se siente Comida Ah mira A mí me parece Algo excelente Digamos En una primera cita Como hacerle comida A alguien Ay eso es muy bonito O sea Eso es muy bien Sí Pero Sería en la casa De ella Sí por eso ¿Algo en la casa De alguien? No en la casa De ella Bueno Porque las Las chicas Se puede sentir Más incómoda Teniendo que ir a tu casa Sí es verdad Sí Si tú vienes A la de ella Ella va a tener El control De la situación Porque es la casa De ella Y ella Va a tener El orden De todo Se va a sentir Más cómoda En ese aspecto Al cine También funciona La verdad Pero es que Al cine Me parece muy aburrido Ah porque Yo hablo de primera vez Con alguien Es interesante Ir al cine ¿En serio? Claro O sea ir a ver Una película Van a ver la película Se van a sentar Dos horas Y van a estar Una hora después Hablando de la película Amor Uno al cine No va a ver cine Si es su primera cita Mira ¿Qué publicó el man? Un emoticadiente Y uno así Porque ir al cine Es para lo que es Sí ¿En la primera cita? Pues Se supone Que uno en su primera cita Es porque ya Se nota el interés De los dos ¿No? Ajá Pero en la primera cita No le vas a meter mano No, no, no Yo hablo de que No, no Uno va a coronar Pero al menos un beso ¿No? Algo En plan Pero va a ser Imagínense Ven vamos a darle el ejemplo Nada Pero va a ser mucho más Estamos viendo la película Pero va a ser Para Ay yo porque estoy tan chiquita Estamos viendo la película ¿No? Le Miren, miren, miren Vamos a hacer el ejemplo Estamos acá Viendo Entonces Uno en la primera cita Re reservado O sea Siéntate Siéntate Estamos viendo ¿No? Acá relajado ¿No? Déme por mi todo Bueno Y tenemos la comida Entonces Ahí es donde usted vota El prohibido ¿Si me entiende? Usted es donde vota Sus 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 armas secretas No, no, no Se aleje Es la primera cita Es imposible que se aleje Entonces ¿Cómo que es imposible que se aleje? Es que depende muchísimo Miguel Este Mira, mira Entonces Entonces uno manda el matracazo Y ya Y ya así siente confianza La tipa Porque Mira Los dos tienen interés Los dos tienen interés Los dos tienen interés Pero ¿Qué estoy haciendo colocando una mano? Pues es que Una mujer se puede sentir incómoda ¿Pero por qué incómoda? Porque es que No se sabe como ella No se sabe las experiencias pasadas de ella Uno siempre tiene que tener mucho respeto Con el cuerpo de la otra persona ¿Pero qué estoy haciendo? Pues eso Ahí se nota Eso es típico de películas No, Chad Lalo está muy traumada Lo bien Eso es muy típico de películas No, pero yo hablo O sea, no voy a lanzar la mano Sino acá Sino que Sí, claro Uno le dice como que ¿Quiere acercarse al hombro? Así, así Y luego se acerca No, 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 no No, vea, vea Es que este No, no, mire, mire Me acabas de decir Uno va al cine Y uno quiere correglar Al menos un vecino Sí, por eso Pero con calma ¿No? Lo va a mandar Uy, la intro, el trailer No, tampoco Sí, sí, sí También, ¿no? Comprando la comida Ah, uy Se me fue No, pero vean Entonces yo digo que no O sea, como hacer así O O O O le pregunta, ¿no? Si quiere Quiere recostarse en el hombro Y ella es donde lo Pensa Eso está mejor Y probablemente Pues sí, espérate Porque Eso está mejor Y dice No, le puede que le diga No, pues sí Entonces, bueno Ahí ya cuando esté recostada Recuéstate Digamos, ya están viendo Primera cita, ¿no? Hagan de cuenta Estos primeras citas Entonces ya están ahí Entonces ya está pasando La película Y nada Empezar La técnica De este Empezar No sé Jugar con ella En plan Eh, qué sé yo A carecear el pelo Hacer así Ya ahí Como que la tipa ¿Sabes que sería bueno? Dice, no era ver Netflix Porque solo van a escucharlo Bueno, es que vean Es que la primera cita Yo voy despacio Vean, ya está ella acá ¿Sabes que sería bueno también? ¿Qué? Que antes de entrar al cine Como que hubiera Con más contacto físico No, pero es que Lógicamente uno se va a mandar A indirectas ¿Sí? Sí O sea Es que Es que No sé Muy anticuado Mira de los labios No, no, no Esperen Ya está ahí No, ya está acá No Acá, ¿no? Me llamo La chusy Vean Y ya cuando la tengan acá Vean Hace acá Se sacan la poca No No, no, no No mentiras Quitan esto No, no, no No, no mentiras Ya Está ahí Está ahí quieta Entonces se empiezan A acariciarla ¿No? Acá Y este Mandar La mano, ¿no? Normal Y se comen la mano Ya ahí Ya ahí van bien ¿No? O sea, van con la mano Entonces Yo no dije cuál es la vez Entonces ya están ahí Y ya ¡Porquería! En algún momento Esto se los aseguro Esto se los aseguro A ver, espera En algún momento De pronto Si la tipa tiene interés Ella tendrá que Tendrá que hacer eso Mira, eso Tendrá que mirarlo a uno Si no lo mira a uno Le muestra culo pelúo No mentiras Le muestra todo el culo No, no, no Mentiras O sea, si ahí no lo mira a uno Paila, weón Ahí llórelo O sea, si usted tiene Bastante tiempo con la tipa O sea, imagínate Una película de una hora máximo Sí Si la tipa sigue ahí Así como Sí Y si ya Y se ve tensas Porque no sabe cómo Quitarse de su obra Ahí par se eche para atrás Pero si la tipa Por alguna razón Le sigue la corriente En el sentido de que Lo mira así No, papá Ya con esa mirada Usted ya Usted asegúrelo Ahí ya es cuestión del hombre Porque lógicamente La tipa ya le dijo todo Con una mirada O sea, si ustedes no aprovechan El bug Ahí para darle un beso No Ahí se están perdiendo todo Literalmente Entonces ya cuando Ahí Entonces están así Viendo la película Con la perra Elegimos la peor La de niños ¿No? La que no se ve Así que Ahí se voltea Y ya Y ya Y cuando la tengan ahí La miran Y le dice Soy diamante No mentiras Bueno yo me retiro Por hoy Tengo fútbol Literal Literal Te muevo en stream Te come mi Bye Lalu Ay Nicolás Despídete Ay Dios Nicolás Bueno me estaba despidiendo Por él A mí me miraron así Y después me dejaron De hablar Por darle un beso No Pues a ver También Es que si la miras Sí Si es una mirada así O sea Mira enfócate Enfócate en la cara O sea mira Ahí Mírame Ahí Es de fastidio ¿No? O sea se supone Que se nota Que es de fastidio Pero digamos Hay otra mirada Que O sea es que anda Ustedes tienen que Catar indirecta Y no Repáiler O sea Dice Doctor Stine Espera Espera ¿Qué? Siguiendo con el tema Del cine Mira lo que dice Si la tipa Puso mi mano En sus muslos ¿Qué significan El cine? Que le gusta Spider-Man O que está viendo Spider-Man No va a especificar ¿Qué? ¿Sí? Ya La especial se lleva De ese Bueno Ah no No Pues a ver Si en la primera cita La tipa lleva falda Amigo Olvídate Que vas a ver la película O sea no hay forma O sea Si la tipa lleva falda Esto seguro Ay papi Usted corona O sea Si usted corona Con la tipa En su primera cita Con falda No Usted estás perdiendo El tiempo No Este man Pero Este man Dice Para ti ¿Qué significa Un beso? Ah O sea ¿Qué significado Tiene un beso Con alguien? Yo diría que Mucho La verdad Bueno Depende de un beso ¿No? Porque digamos Yo En plan Yo no conozco a Lalo Supongamos que yo no conozco a Lalo Y yo le haga como que Y yo le haga como que Me pica el ojo Esperen Oigan no me de tan vicio De verdad Eso es algo Terrible Hola Mayra ¿Qué tal? Bienvenida Welcome to my stream Este No me decía que yo le gustaba Y cuando la acepté Me gustió A la vieja Bueno Ahora esperen A ver Un beso Se puede significar Varias cosas La verdad O sea Yo puedo darle un beso Un pico Normal ¿No? Un besito Normal O sea Normalito Eso no significa nada En plan Ustedes Si se dan un beso De esa manera Con un amigo suyo O con una amiga Es normal O sea Es que un beso No significa nada Ya si usted le mete la lengua Hasta acá Que color O sea Ahí ya Ahí ya cambia La cosa Si me entiende Porque Usted no le O sea Yo le puedo dar un beso A Lalo Así ¿No? Eso no significa nada Eso lo hacía uno de niño Todo el tiempo Pero ya cuando usted Introduce Le mete la lengua Al siglo Lógicamente Ahí si baila Ahí si ya Es otra cosa Entonces yo diría que Un pico No significa nada Pero un beso Ya comprometedor Ya ahí Ahí si significa Dice Si me Se me acercaba Cada rato Y me miraba mucho No dejaba de mirar Doraemon En paz A ver Bésala como no debería Pero es que Como no se besa A una persona Como no se besa A una persona O sea Si es que Les enseño a besar No 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 Es que dice Como no debería Besarla Es que no entiendo No entiendo O sea Como no No besarla Muy gráfica La explicación Si Pero manda Les voy a enseñar A besar No 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 Pero no No te voy a dar un beso Es que yo no puedo Besarla Ella es mi prima Perdón A ver Mira Entonces Yo creo que Lalo me mira Beso de lengua Ah un mal beso Que pasco Un mal beso Dice Momento norteño Les contamos la historia Ah que un mal beso Que se tiene mucha saliva Ah si Que en su beso O sea En su primer beso Que se ve con esa persona Que 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 se ve mucha saliva Es verdad Es como O sea Que digamos Way too much No o sea Digamos Usted tampoco va a escupir A la vida No Llega y No O sea El pergado que lleva Aguantando toda la cita Miren Un beso bien dado Es uno solo Pero Bien hecho Sabes Que tenga que Empezarte a poquito Así suave Bueno pero es que eso ya es un beso Disfrutable Yo hablo de un beso normal Ah un beso normal O sea El típico beso de que usted se Usted se despide ¿No? Ay pero despidase bien Como madame No mentiras Oiga Esta técnica El despidase bien Quien la inventó Es un genio Bueno Mira Yo les voy a contar una anécdota Y es que una vez A mi me gustaba una tipa Eso fue como hace muchos años Y Y yo no Yo no estaba con Lalo Obviamente Yo ni siquiera Ni siquiera hablábamos En esa época Y yo con esta tipa Yo quería un beso de la tipa O sea Yo quería un beso de la tipa Y yo le apliqué la legendaria La vieja confiable De que cuando yo me iba a despedir de ella Yo le dije Ey pero no se va a despedir bien Y ella me dijo como que No manda Si yo apliqué esa técnica Y me siento sucio Sucio Y ella me dijo como que Eso Pero que quiere Uy cuando me dijo que quiere Yo quedé embalado Yo le dije Vamos a jugar micro Yo le dije Vamos a jugar fútbol O sea Se supone que Me daño Bueno La lube Va a esculpir el agua La lube Va a esculpir el agua Anda No No pero En serio O sea Vean Yo iba mentalizado En plan Yo me sentía el got Porque yo doy la iniciativa Con esa persona Y yo le dije Pero despídase bien Y la tipa me mira Con una seguridad A los ojos Y me dice Pero que quiere Así me lo dice Y yo de ¿Cómo así? Y se fue Toda la mierda Loco Y nada Y yo de luego Le puse todo tímido Y le dije No No es que No Es que se dice Hasta luego Querido amigo No o sea A ver ¿Cómo le digo? Un besito O sea No Tampoco estoy tan feo Y Y ¿Qué? Y le pedí Y le pedí un beso Y ya Y me lo dio Pero fue un beso ¿Y cómo? Porque ella me miró Iba así Y me miró Y me dijo O sea Dijo Y yo digo No sé No sé Imagínelo el primer beso De una persona Que quieras besar Te diga Como que ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? O sea Feo ¿no? Que increíble Que es el video De alguien jugando Un parkour de Minecraft Para un video Charlando Estoy viciado Viendo cómo salta Un cuadrito Si es verdad Y pues nada O sea Es que Vean Yo creo que La persona Tiene más probabilidad De recibir un beso De esa persona Que le gusta Si aporta Una iniciativa Pero con indirecta Si me hago entender O sea Ya sea la mirada Del cine Por ejemplo O que se come Al helado Oiga banda Yo me sorprendo Que hay gente Que invita A la mina O al pibe A comer helado Para ver cómo lo chupa Suena a mimi Pero es verdad No pero no O sea En plan Con indirecta Por ejemplo Yo estoy hablando con ella ¿No? ¿Qué bonito labial tienes? Ah Si ves Eso son O sea Le puede mirar Oiga su color de labial Bueno es que uno de hombre No me dice eso Ay oye Qué bonito labial Tienes No Páila Pero pues eso No Eso suena muy rollo Son asquerosos No O sea Uno le dice como que No ¿Sabes cuál? Yo aplico Yo aplicaría la de Tan bonito O sea Tan bonito sus labios Así le diría Y ella Y ella si Dependiendo de lo que responda En plan Digamos yo le digo Tan bonito sus labios Y la persona si me responde Tipo Este Ah sí Gracias Ahí pailan O sea Porque cuando uno le dice eso Ella si sonríe Ahí ya Ya avanza la cosa ¿Sabes? Sin contexto Pienso que son pareja No Que somos Primos 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 Quintos A la abierta A la quita También norteño A la verga Uy se le escapó El stint Dije yo la aplico Si la reconoce La tinta Que quiere decir Que stint Andan otras cosas No O sea Es que Para dar un higien Bruto Que hablar En primera persona Bueno muchachos Aquí el stream De hoy No mentira Este Joder Aster Le invito a un buen Conor Que chupar Y luego Le la Oiga no Tampoco Pero si Digamos Ustedes le pueden decir A la mina Como que tan bonito Sus labios O le pueden decir Uy banda Esta no falla Llévenla a jugar Esta Esta es la típica Llévenla a jugar Play O a jugar En el pc Y díganle Por cada muerte Hagamos un reto Y si yo Mato a una persona Usted me da un pico Eso no falla O sea Ustedes le dicen Digamos Y ahí es donde Ustedes juegan Maestro G En bronce O en hierro O juegan Play Y terminan jugando FIFA Y le meten 40 goles O sea Son 40 veces Besos Si me entienden Luego más fácil Para robar un beso Yo creo que en el antro Ah no En el antro Es que en el antro Todos se dan borrachos Vale verga O sea Todos se dan besos Y no significa nada O sea A menos de que tú Ya quieras Como hablarle a la tipa Y le tiras En plan El No sé Como el rollo No Le tira la onda Ahí sí Pero de lo contrario No creo Invítala a ver Netflix Es que el Netflix Ya es obvio Banda El Netflix Ya se volvió Como Como una situación Muy obvia De la vida Sabes O sea Cuando uno invita a una persona A ver Netflix ¿A qué es? Pues a metérselo Papi Que suene como cajón Que no cierra O sea Eso ya es O sea Si ustedes van a ver una conversación Y vamos a ver Netflix Ya no es A ver Netflix En serio Vamos a ver la nueva serie Del asesino Pero yo se lo entierro Pero sí O sea No es como que se pueda O sea Eso lo del Netflix No creo que sea buena idea Para una buena cita Para Bueno Una primera cita Bueno Hay gente A ver A ver En comentar Algo gracioso Dice Pelis Plus Porque no hay plata ¿Qué pasa? Buah Caca 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 Miren, o sea, ¿cómo le digo? Usted es una persona, usted le puede decir que salgan... Es que, no, loco, lo del Netflix es peculiar, güey. Qué calor. Y si le dices, cachamos en meme y dice, ok, no sé. Hay que cachar. Es que hay gente, no lo han ido, hay mujeres, sobre todo mujeres, que les gusta seguirle las corrientes a los hombres, pero en burla, para tener al hombre ahí jodiendolo. Sí pasa. O sea, que tipo le dice, o sea, usted le tira como un chiste, un comentario de doble sentido, y esa persona como que lo coge. Son muy coquetos. Sí, exacto, coquetos, se llama eso. Y pues no sé, o sea, no sé si están de acuerdo con eso. Ah, lo que quería preguntarte. Vamos a hablar, en la primera cita debe haber sex o no. O sea, hablo de personas de ya más de 18 años, ¿no? Bueno, aunque con las nuevas generaciones, amigo. Un día lo vamos a venir. Este otro día en una sede institucional. Sí, pero mira dónde está el micrófono. Es que sí. La Lu, banda, la Lu hablando en sí. Bueno, un día en una serie, en una serie, en una sede institucional, desde que cacharon a unos vagos, una de como octavo y el otro como de once, seis, seis institucionales. En nuestro ex colegio. Estaban en un salón. Y es que los muy descarados sabían que dejaban el condón ahí. Ah, no, banda, que atraparon a una pareja teniendo relaciones sexuales en el colegio y tenían como 14 años, básicamente. Y dejaron el gorrito en el salón, weón. O sea, evidencia no dejaron. Pero bien bacano. Yo creo que la señora Laceo, yo creo que en los colegios públicos es tan normal ver ese tipo de cosas, que llega, la señora Laceo está haciendo aseo, ella coloca, está barriendo, y con la... Uy, mira una toalla higiénica. Está manchada. Y la bota. Ay, un condón. Oiga, esto está raro, ¿no? Lo va a decir al coordinador. Vea, coordinador, ya van dos condones seguidos esta semana, por favor, que colaboren algo, ¿no? O sea, en colegio público normal, weón. A ver, dijo algo Anthony. Esto, dice Juan, si tengo una amiga que es así, sí, es que hay varias mujeres que son bastante coquetas, y es como que no son muy serias en ese aspecto. Entonces también tienes que saber identificar a esas personas. X. Anthony, ¿tú crees que alguien busca pareja porque es muy dependiente emocional de alguien más? ¿O cuál crees que es la razón de la misma? De la misma forma, lo contrario. ¿Alguien que no busca pareja es porque no depende emocionalmente de nadie? Mira, yo, hay algo que yo digo en eso, que es el tema de separar la vida de uno. Porque uno puede tener su vida personal, ¿no? Su vida aparte, en plan, lo que hay en tu cabecita, y puedes tener una vida amorosa que es diferente. Entonces yo digo que si tú, con tu vida personal, te sientes cómodo y feliz, esto, síguela viviendo como tú quieres, ¿no? O sea, sigue viviendo esa vida que llevas, que te sientes bien y como. Pero si quieres experimentar, ahí ya va la vida amorosa que complementa a la otra, y ya serían dos vías aparte. O sea, no, no, no piensen que tener una pareja, este, en la misma relación uno se olvida de uno que quiere, uno que hace, sus cosas y demás, no. Una pareja es tener una vida amorosa con alguien, es compartir de tu tiempo con otra persona, y es totalmente diferente, y eso no tiene que ver con una dependencia. Porque, por ejemplo, lógicamente, uno busca a alguien para que se ayuden a crecer, o sea, para que ayuden a... No necesariamente. O sea, para que, no, pues, a crecer los dos, hablo de que... No necesariamente, uno no busca a alguien para crecer con esa persona. Para meterle un traque y preñarla. Uno busca a... Bueno, pues, en mi opinión... Pero amor, la otra vez vi una publicación de una pareja, y se estaban graduando, era un chico y una chica. Y llega y el hermano le comenta, eso, mijo, felicitaciones, ahora... Ahora póngales un niño y manténgala ahí, weón. Me cagué a la risa. No. Como 30 minutos sin hablarle mierda. Bueno, ¿qué estabas diciendo? Que, pues, en mi opinión, uno no necesariamente busca a una persona para crecer con esa persona. Uno busca a una persona... Uno no busca a una persona, en mi opinión. Soy gay. Si uno quiere buscar a una persona, pues... Soy gay. La busca, en busca que tengan intereses, porque uno no dice... ¿Listo con esta persona? Uno no se visualiza 20 años con la primera persona que conoce, porque uno no sabe. Bueno, es verdad, ¿no? Bueno, las primeras relaciones son las peores y mejores. Es que, él está hablando de buscar pareja. Ah, ¿de la primera? No, no de la primera, de buscar pareja. El caso es, no sé, si tuviste una pareja y no... Y te diste cuenta de que cuando terminaron necesitas a alguien en tu vida para eso, necesitas depender de alguien emocionalmente. Entonces, ¿buscas a alguien por dependencia emocional o no? Es que, yo diría que más allá de la dependencia emocional es porque si uno no es capaz de estar bien uno mismo, es mejor buscar a alguien, ¿no? Buscar ayuda, en general. Pero no específicamente la persona que uno le atrae, ¿no? Uno no espera que si esa chica que te gusta y quieres buscarla, en plan, ella no te va a resolver los problemas de tu vida. Pero si llega a ser tu pareja, lógicamente va a estar para ayudarte a, de cierta manera, no completamente a resolverlos, ¿no? Porque en sí los problemas son de uno mismo, o sea, ¿sabes? En cualquier aspecto, pero... Por eso mismo yo creo que uno no buscaría, bueno, que no está correcto buscar a una persona por dependencia emocional o porque le haga falta el vacío. Porque siento que uno tiene que aprender a vivir solo y saber vivir solo y en ese momento sin encontrar pareja. Porque tú sabes que tú tienes tu independencia y que tú puedes vivir solo. Porque si no puedes vivir solo y buscas una pareja, vas a depender. ¿Por qué vas a depender de esa pareja? Porque sabes que no puedes vivir solo. A mí me da risa, pero sí, se entendió. O sea, uno tiene que sentirse bien antes de comenzar una relación. Dice, ¿debe haber packs antes del sex? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. O sea, yo creo que sí, sí. O sea, pues... Eso de packs como tal, lo que se entiende por el pack más explícito, no me agrada la idea porque pues... Dice... Se entiende, ¿no? En mi curso llegaron a juntar las bancas para luego cubrirlas con los sacos del uniforme para cubrirse y ahí, bueno, pasaban cosas. Uy. Dice, ¿cómo identifico... En el colegio de Chile? ¿Cómo identifico si de verdad quieren estar conmigo? Ya van tres veces que perdo meses de ligue, por nada. A ver, ¿tú cómo, qué iniciativas o qué indirecta le darías a una persona que le des la oportunidad para que ese hombre identifique que ella quiere contigo? Pues a ver, en el caso de él que ha tenido tres ligues así... Ah, no, ey, pero ¿qué pasa? Oiga, personales, yo le digo... No, amor, pero es que déjame hablar. Bueno, pero no... Si él no sabe identificar a esas personas y ya le ha pasado, estamos... Ajá, X. Busque patrones en las anteriores. O busque patrones, si no ha tenido con nadie, consulte con los amigos que han tenido más experiencia. Oiga, esta mina está diciendo esto, 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 ustedes, ¿qué quieren? O sea, pedirle consejos a los demás. Y si no tienes a quién pedirle consejos y has tenido esas experiencias, buscar patrones en los que ella diga o hagan cosas que tú dices, bueno, todas coordinaron... Si no, las encuestas, no hay problema. Y siento que una cosa que ya aburre a las personas esas que solo buscan con el teo y eso, es que no haya como que mucha salida, no haya tanta actividad así de citas. Y más charlas o cosas así, charlas profundas, siento que aburren a ese tipo de personas que son muy coquetas. Amén. No sé. En mi curso, ¿qué? Por experiencia personal, una persona que es muy independiente, posicional, con la que no lo es, la relación no funciona, pues lógicamente. Exactamente. O sea, porque siempre vas a dar más de lo que recibes. Entonces, en el sentido, o sea, no de amor, sino en el sentido de que atención con esa persona si está mal. Bueno, la cosa es que si es dependiente y la una es independiente emocional, siento que la persona que es independiente emocional va a sentir mucha presión. Y va a ser como que... Y se va a explotar y va a hacer boom. No, va a sentir mucha presión de que la otra persona sea tan así, porque él sabe, esa persona sabe vivir sola. Sí, ¿y tú no? Pero la otra no, y uno siente como que, bueno, uno siente no porque no me ha pasado, pero una persona siente, no sé cómo hablar, una persona, voy a hablar de una persona. Que lo siente profundo. Amén. Esa persona siente, puede sentir. Duro. Lo que me han contado una experiencia que tuvo una amiga. Esto, en efecto eso, que se sentía presionada y es como que agobiaba mucho. Ah, ok, ya. Sí, se sentía agobiada. O sea, es cansón, la verdad. Para una persona que, pues, no tiene tanto dependencia emocional y siente que está bien, es cansón, de cierta manera. Agobiante. Sí. No cansón porque si quieres a esa persona no va a cansar, pero se agobia. Vía. De que, digamos, que todo el tiempo sea así, ¿no? O sea, eso debe cansar. Agobiante. Sí. A ver, se van a más. Dice, buscar a alguien con quien pases muy buenos ratos y momentos como es lo mejor. El sexo está sobrevalorada la semana, hacerlo seguido, se aburre. Y se... ¿Se aburre? A ver. Yo, yo no me aburro. No, este... Hacerlo seguido, se aburre y se hace cada vez más aburrido si no quieres a esa... Ah, bueno, si no quieras a la persona, sí. Porque hay gente que sí busca solo el interés sexual y ahí sí baila de loco. Sí. A ver, espere, espere. Se me trago esta mierda. Dice... No, realmente me siento muy bien solo, pero cuando llegan y me dicen por mucho tiempo lo que sienten por mí me dejo llevar, pero yo de mi parte estoy bien solo. No, pues estaba bien, o sea, estaba bastante bien eso. Estaba, estaba... Firme. Chido, chido, chido. ¿Tendrían la experiencia de un tío? Loco, José Díaz, espere, párese, loca. Un mensajito al interno. El patrón de ellos es que las formas de ligar y la persistencia por meses me vencen, por eso me confundo. Es que una persistencia por meses ya es que la persona es muy coqueta y ya quiere joder solamente. Porque qué madres por meses. Tengo un problema, a veces estornudo por el culo, ayúdame. No, loco, eso, o sea, es un problema grave. ¿Quién estornúa por el culo? Bueno, andas, este... ¿Está cómoda? No, 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 siéntense. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no me mente. Vas a terminar estornudando por el culo, igual que... Oiga, estornudar por el culo, ¿cómo es eso? Es como, o sea, usted tiene su culo y cuando... O sea, es que lo voy a hacer muy gráfico, loco. Cuando está así, tipo... A ver, acá estoy yo, ¿no? No, espere, ahí no. Y cuando van a hacer achís, se cagan, o sea... Y sueltan el mierdero, ¿no? Estornudar por el culo. ¿Tú cómo explicarías a una persona cómo estornudar por el culo? O sea, en plan, si yo voy al doctor y le digo... Doctor, yo estornudo por el culo. ¿Qué estás haciendo? Intentando cuadrar la cámara. Pero si ya estaba cuadrada. No estaba cuadrada, es que no estaba tan bien. Ahí. Ya. ¿Usted cómo le explica a un doctor que usted tiene ese problema? O sea, a mí me daría pena, yo no iría al doctor. Yo no voy, literal. Yo no iría al doctor, por todo. Imagínese uno llegar al médico y decirle... No, pues yo estornudo por la cola. No, normal. Yo creo que el médico... El médico, en plan, ¿le dice eso y el médico...? Vaya al oncólogo. ¿Qué? Ah, no, espérenle, le digo a... Ay, no está Giordano. Giordano sería bueno para que dijera cómo reaccionaría él. Espérenle, le digo a... Ve, traigo a un amigo y le dice... Vea, lo que pasa es que el paciente estornuda por el culo. Y el otro... Vea, vea que me pasó algo con eso. ¿What the fuck? Vea que me pasó algo con esa risita. ¿Qué? Es que íbamos caminando, estábamos en un grupito como de cinco personas, íbamos caminando. Y había una niña caminando con la mamá y se fueron a entrar a una tienda y había un escalón. Y la niña no vio el escalón y se tropezó. No se cayó, pero se tropezó. Y todos la vimos. Pero yo decía... O sea, que se cayó una niña... No se cayó, se tropezó. Pero pues no se cayó. Solo se tropezó. Es que aquí no le da risa a un niño cayéndose. A cualquiera. Me dio mucha risa. Pero estábamos al lado, estábamos pasando al lado. Todos vimos eso. ¿Se aguantaron? Yo hice... Yo hice hacer ese escenito de... Y todos se cagaron de la risa. Dios mío, no. Yo causé el mierdero. Dice... ¿De eso se murió alguien seguro? Sí. Bueno, banda, se cierra a stri. Saque su alter ego. No. La luz sádica. Que te llenó un sádica. La luz y es cochina, banda. Dice... Mi novia se enojaba cuando me masturb... Espera, espera. Eso no lo puedo decir. Porque ajá... Mi novia se enojaba cuando me masturbaba. Por estar viendo... No, por... Le daban celos y decía que ella no era suficiente para... Complacerme o que porque veía... Ajá, eso. No, la dejé por loca. No te entiendo, amigo. De pronto se enojaba porque lo hacía cuando estaba almorzando en la casa de la mamá. No, pues, a ver. Yo creo que en una reunión familiar no es muy buena idea, José. Entonces... Yo creo que error suyo, la verdad. Pues es algo muy común que he visto en grupos de mujeres. Y es que se sienten muy incómodas por ver a la pareja viendo eso. Porque no es solo como todo el... ¡Ay! ¡Honorrea! Le dije que no se molestara. Y me iba a rascar. Uy, no, loco, me olió. Le dije que no se molestara. Es que tengo un moco, tengo... Bueno, ¿y qué? Hay muchas mujeres que se molestan por eso porque aparte de... ¡No! Por así decirlo, ¿cómo se dice eso? No, pero o sea... ¿La explotación no lleva eso por detrás? Mira... Mira el ejemplo. Sí, lo entiendo, ya sé. Eso es un caso muy común. Eso quiere decir que para esa persona era normal, pero para la otra no. Básicamente. Claro. Para el hombre en ese caso es muy normal. Que es esa más hermosa. Gracias. Hermosa, ¿no? Sin embargo, para la otra... Hermosa, dime que es hermosa. Sí, mi amor. Es hermosa. Ah. Bueno, ya, ¿qué? Y es muy incómodo porque se supone que... Pero él... Está listo, hágalo, cuando esté soltero, pero si está con una novia con la que se supone y mantiene relaciones y esa persona lo ve que usted ve mucho y ve mucho y ve mucho y no deja de ver, es como que, marija, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, dígame, ¿cómo hago que deje de ver eso y se centre más en mí? ¿Sí? Pero no creerías que... ¿Está exagerando? No. No, en el sentido de que esa persona no sería como más segura de... O sea, bueno, o sea, digamos si tú lo hicieras... O sea, yo tengo la desiguridad que yo tengo lo mío y lo... Y que no es lo mismo lo que yo le hago a lo que esa persona ve. O sea, que yo digo, no, yo soy la polla con cigüeya culiando, la plena, no, acá, un polvo que usted diga, no, qué polvo ni licuema, así. Pero igual es muy incómodo para las mujeres sentir eso. Pero para algunas, ¿no? He visto en todas. Ah, bueno. O sea, si es que es un problema que es todo el tiempo... De chicharra, es tan firmo, amigo. No, de koalas, ¿no? De... Sí, es más que nada de inseguridad por parte de la mujer, que se siente insegura, es como de... Ah, pero si, digamos, si le recalca que no tiene por qué sentir seguridad, o sea... Sigue siendo muy incómodo. Sigue siendo muy incómodo porque no sé si sapas lo que la... Bueno, pues, es que se sabe últimamente que detrás de todas... Yo hablo de la inseguridad de ella misma, no del trasfondo que hay porque... Por eso mismo, o sea, obvio. Eso causa mucha incomodidad en la mujer. Sí, pero yo hablo de la... Sí. Y en la inseguridad de la persona también, porque si es que se ve mucho, y es que ve mucho, o vea, o ve en un lapso de tiempo que la mujer lo ve como un problema. Si se ve como un problema, ya es como que, vea, vea, colaboreme, poquito. Sí, es como... ¿Tú no dejarías de hacer algo porque a mí me incomoda? Pues sí, ¿no? Pero... Pues sí. Pero él dice que él la dejó a ella. Porque, porque, o sea, me imagino que le recalcó que estaba bien, o sea... Ajá, así como a ella le recalcó que ella se sentía incómoda y que se sentía mal. Pero yo no entiendo por qué esa persona, o sea, si le recalcó, ¿no? Que, que no me voy a sentir en seguridad porque sabe lo que se causa, ¿no? Porque sigue siendo incomodada por parte de la mujer. O sea, ella, mira, mira, ella dijo, ¿no? Que, que le parecía mal igualmente, ¿no? Ajá, me parecía mal, listo. Y se sentía incómoda y se sentía insegura y se sentía, de pronto, muchas otras cosas que, de pronto, no sabemos y que no lo contó él tampoco. Oiga, loco, pero tampoco es que venga a vidra y quede a furru, ¿no? No, es que eso es un problema. Rulia 34 de Rexel. Que he visto varias veces en TikTok o en Facebook, en publicaciones, en Twitter, mujeres que terminan diciendo eso y que dicen como que es muy incómoda para ellas y que no pueden aguantar eso. O sea, es un problema. ¿Es un problema de qué? Es un problema, pues diría yo que en el tema de la relación, del momento de dar la relación de la mujer como porque, es muy incómodo porque se supone que eso es algo personal, ¿no? Y que él está viendo a cada rato. Bueno, pero, pero, digamos, porque no puede prohibir hacer algo y no es nada malo, así que el noviazgo imagínate en el matrimonio. O sea, es que es una cosa. Yo les pongo un ejemplo. Si no es algo malo para ti, pero es algo malo para mí. Pero yo creo que eso es más de como el pensamiento que tengan como pareja. Porque yo, por ejemplo, si yo miro a Lalu y ella me cuenta, no voy a especificar qué clase de cosas, ¿eh? Y ella me dice que lo, o sea, en cierta manera, no sé, le gusta, etcétera, etcétera. O sea, yo la verdad, yo no me enojaría contigo en ningún aspecto. O sea, yo no te diría como que está mal, ¿no? Yo no pondría problema. ¿En tu caso? Porque también, este, recalco, sí, sí, por eso, recalco que los hombres también estarían de acuerdo conmigo, la verdad. O sea, vean, hombres que tengan novia, o sea, digamos, si su pareja les dice que, ajá, consumen este tipo de... Es que esa no es la cosa, la cosa es que es el contrario, lo contrario. No, pero, pero, ¿por qué es? Si estoy poniendo el este, pero al revés, o sea, yo, ¿qué pasa? O sea, imagínate que es la mujer, ¿sí? Entonces, yo, yo, yo no tendría problema con eso. Ni me sentiría... Ustedes ven más normal el tema del no porque nosotras las mujeres. No, pero, o sea, hay mujeres que sí consumen... Y no, no solo es normal. Y así como hay mujeres que tampoco... Así como hay hombres que tampoco les gusta ese contenido. O sea, ahí de toda nuestra vida. A ser tier list de quién cree que coge más rico el chat. Cuidadosos, o sea, y por mí no hay problema. A ver, dando conclusión al tema. Dando conclusión al tema, si la persona con la que estás se siente insegura porque tú ves, no, por... Y, ajá, ojalas del ganso. Viendo eso. Yo siento que eso es algo de... Es algo que se podría dejar si tú todavía quieres que tu pareja se sienta cómoda. O no, no es algo de vida o muerte. A mí la verdad es que llega una edad en la que las demás cosas dejan de importar. Yo, por ejemplo, en ese momento de mi vida, también me parece, o sea, digamos, si una persona, en plan, llega de la nada y le da un beso a Lalu, y Lalu me dice por qué la beso y demás, pero normal, o sea, así de algo random. Y dicen, no, porque salió de la nada o estamos haciendo un reto y me besó y ya está. O sea, yo no sentiría enojo por eso, la verdad. O sea, me parecía algo estúpido. En plan, porque Lalu le dio la autorización a esa persona. Lógicamente, si el man le roba un beso, ahí sí voy sacando el puñal. O sea, le sacó el fierro. No, no, tampoco. O sea, me parecería normal igual. O sea, porque siento... Es un tema que hay que hablar en pareja. Porque siento que hay cosas más importantes en una relación que lo que estamos hablando, la verdad. Sí, pero igual son cosas que generan problemas en la pareja y que generan problemas de inseguridad y de todo eso. Entonces son cosas que se deben hablar siempre y se deben llegar a un acuerdo. Dice, bueno, si va a seguir viendo al menos lejos. O sea, que yo no me di cuenta. Sí. Sí, no sé, que lleguen a un común acuerdo. Pero si sigue siendo un problema, se tendrían que reemplantear si seguir con la persona. Que en este caso no fue el caso de él porque la dejó. O cambiar ese aspecto. Ey, esto va para de los dos, ¿no? O sea, tanto como hombre para mujer. O sea, porque sí, yo creo que habrá mujeres que ajá. O sea, también en el doble sentido. En los cuales también consuma, no sé, su contenido. Ya sea de lo que le guste. Y lo disfrute, ¿no? Y también, no sé, que le parezca normal. Dice, dice Anthony. Lo que pasa es que los hombres aceptan todo lo malo de las mujeres. Las mujeres no todas, pero en general, según mi criterio, son más críticas. Es que las mujeres, o sea, no todas, ¿no? Sí. O sea, en sí, una gran porcentaje de las mujeres... Siempre va a querer lo que ella piensa que es correcto. O sea, siempre. No, muy rara vez le dar el doble sentido a lo que ve. Y decir, bueno, no está tan mal lo que está haciendo. Pero pues es, yo creo, un comportamiento. Sí, es que eso es de pareja. Esas son cosas, todas esas son cosas que se tienen que hablar para poder tener una relación sana. Sí. Son charlas muy incómodas, pero que se tienen que hacer. Dice, si hay a veces, veremos cimental en pelotas, dependiendo de cómo esté el espécimen. Igual yo también lo hago con esa foto o video. Miguel, ¿se deja chupar el culo? No. Eh... Un... Pero si yo no, por si siendo fiel, en práctica, sí. Estoy siendo fiel. Unas chavas están locas. Pues... O sea, vean, yo también, no solo con ese tema, sino con otro. Digo, desde que tú no le hagas daño a nadie, está bien. O por ejemplo, hacerse un tatuaje o un piercing. Desde que no le hagas daño a nadie, está bien lo que hagas. Esa es mi filosofía, ¿no? Hay casos apartes, pero de que usted no haga nada, que le haga daño a otra persona en la que involucre, ¿no? En su... 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 su estado de ánimo, pues... no pasa nada. ¿Cómo se soluciona un problema de parejas? Hombres, aceptar. Mujeres proponen la solución. Hombres, aceptan todo. No. No lo metan, le dan la cola a Sting si le quieres, si se... Es que... Pero yo... Yo... ¿Por qué no se lo meto yo a usted? Más bien. A ver, mírame, mírame. ¿Qué? Literalmente lo que dice Anthony, no. Porque un... pues... Si la pareja quiere sobresalir y quiere seguir adelante, tiene que ponerse de acuerdo en ambos y saber que ambos tienen su propio peso en... Acércate. ¿Qué? Tienen peso en su opinión y que ambas opiniones importan. Si ya se quiere dejar una espinita así como de... Uy, pero tengo que aceptar todo lo que está virada de ella porque si no me deja, no aguanta. No aguanta tener una relación así, simplemente pues variar, cambiar, dejarla. Dejarlo, cualquier cosa. Pues, digamos, José, igual terminar una persona por eso me parece algo extremo. O sea, me parece... Eh, está en cada quien. Sí, ¿no? Está en cada quien. Pero si tú, digamos, consumías acá y sentías que estaba en lo correcto, que lógicamente eras fiel y demás, que no la engañabas en ningún sentido desde tu punto de vista, y sentías que te parecía un poco... Ay, tiene fly, no se vale. Pues es que los saltos igual los da bien. ¿Puede estar desocupado? No, estoy acá. ¿Quién está desocupado? No, estoy en school. No me estás hablando el guasán y el... Díala, Andrés. Ah, Andrés, no, Andrés no está. ¿Andrés ve? Sí. Es que no me estás hablando el guasán y el... O sea, me han llamado y no timbra. ¿Por qué era? O sea, no suena. Ya. Pídele a... ¿Ya? Sí. Esperen, esperen. No, no molestar. ¿Ah, sí? Sí, pero ya está otra vez normal. ¿Por qué? ¿Y? No sé, ¿cómo se activa? Ah, chala, aporta. Vale. Ya está. ¿Me acerro? Sí, por favor. No, no. Interrumpieron. Dice, puedo jugar, soy pro y guapo, además tengo zapatillas de marca. ¿Y mis cifras son? Ni idea, pero es pro y guapo y tiene zapatillas de marca. O sea, las Nike Jordan Air Force One in my ass. Las Nike lo dejan parkourir. Las faciclas. Las ciclas. Tengo una sudadera banda que tiene dos líneas en vez de tres y es de marca Ciciclas. Full original del centro. Bueno, el caso. ¿Qué? El hecho de aceptar las cosas o no. O simplemente debatirlo hasta que lleguen a un común acuerdo. Ah, no, que determinar alguna persona, pues, si sentiste que no vale la pena, que una persona se sienta mal por eso que estás haciendo, pues, qué sé yo. O sea, yo diría que coge la tranca. Se murió la... Se murió. Estoy cansada. Pero estamos hablando. Se me apaga el cerebro de repente. No se burle, mi mamá me compra originales. O sea, además soy bien guapo, me baño con chum. Bien, bien. Se baña. Se baña. Es importante. O sea... Aprendale. Se baña. Se baña, güey. Se baña. O sea, aquí... Díganme, ¿quién se baña? El que estornaba por el culo probablemente se bañe mucho. La verdad. Él en vez de papel tiene la regadera de esa que tiene en algunas casas para limpiarse. Ok, no. Hola, me llamo Carlos. Hola, Dani. No me tumbes el directo. Ponte. Gracias. Dice, se baña, no como Steam. Yo sí me baño. Mentira. ¿Quién en video? Mentira. Bueno. Se baña por mera obligación de ir a la universidad. En vacaciones es... ¿Miquel ya se bañó? No. Manda... ¿Hace cuánto no se baña? Desde el sábado. Hoy quiere dormir. Miguel es miércoles. Sí, hoy me baño. Son las 9 de la noche. Por lo general, me salto esta parte del video. Manda pruebas. ¿De qué? De mi... De mi... De... De cuando vas a la universidad. No, pero ¿para qué pruebas? Si... Ay... ¿Se imaginan que yo muestre este? ¿Cuántos screenshots no me tomarán? Sobre todo los pibes. Continuando con el tema. La luz se va a dormir en directo. Hoy es sensible hasta las 3 de la mañana. No se preocupen. Oiga, la música ya debió pausarse. Espera. Ole, y no avisan. Oiga, ustedes no avisaron. Menos más de pausos. Si no, nos quedan tan un copyright del... De los poporros. No, se va a acabar el video. Reinícialo. Bueno, y... Y ya, y eso. Dice... Miguel, el piercing que se abrió en el prepucio. Ay, es verdad. No te conté. Me abrió un piercing en el nepe. ¿Lo quieren ver? No es broma. ¡Muestra el hoyo, Steam! No, lo tengo en el... No, el hoyo no. Lo tengo muy peludo, amigo. Y no se va a ver. Aparte es negro. Mi culo, ¿qué tan negro es? Hay que tener conversaciones incómodas. Hay que tener conversaciones incómodas, ¿no? Sobre todo en privado. De 1 al 10, ¿qué tan negro es? Pon un número. ¿Cuál es el de...? ¿Cuáles son los comandos? De las cositas que tú tienes de string, truco y eso. No sé. No te lo puedo dar. Ey, no me explote el string. Banda Barra del MP4. Cuente la anécdota de su Jin incendiado. Vean que una vez... ¿Cómo que Jin incendió? Un amigo me prendió fuego en el pantalón. ¿Qué? Sí, yo estaba durmiendo, me levanté y me prendí fuego y tenía fuego. Y dije, ¡ay, hay fuego! Y ya, se acabó. Y luego me lo apagó y él se asustó porque pensó que se iba a haber un incendio. Dice, Steam has sido... ¿Has sido o te han sido infiel? A ver, Lalu, eso era la verdad. Pues, a ver, que me hayan sido a mí... En teoría, ¿no? O sea, no porque igual uno no se... O sea, con las demás relaciones, ¿no? O sea, uno no... ¿Quién sabe, no? O sea, uno... Si te metieron en el cuerno, no te enteraste. Sí. Pero que yo sepa, no. Y que si es infiel, tampoco. La verdad. Soy una persona... ¿Para cuándo only patas, Steam? Eso es verdad lo que dice, Daniel. ¿Only patas? Eso es verdad lo que dice, Daniel. Steam le fue infiel a Lalu conmigo. ¿Qué? Hola, Laisuke, bienvenido al directo. Lalu, ya estamos en esto. Me debe... Me debe la medida del micrófono de Steam. ¿Qué cuánto me mide? A ver, mira. Te lo va a hacer fácil. Mira este bombillo. Oiga, este bombillo le sirve para la moto. No, pero, este... Menos de esto. Sí, ¿no? Sí, sí. Sorado. Bueno, vean. Yo creo que... No, es que no cabe. Vean, hagámoslo con este bisturí. Este bisturí... No sé cuánto mide, pero... No, vean. Ahí. Ahí lo ven bien. Dice que no hice la pase agarrándole la cola... Agarrándome la cola en clase. Te están sapeando feo. Puros Danieles. ¿Usted qué tiene con los Daniel? Veanlo. Uy, no les conté. Por allá me están llamando a jugar micro. Uy, no les conté. Ya vengo. Lo voy a adoxear. En sexto y séptimo solíamos... No, en séptimo, creo. Solíamos tener como un grupito de amigos en los que eran puros hombres y luego yo. Entonces, él iba a la casa de sus amigos y había un Daniel con el que iba a la casa. Y una vez se quitaron la camisa y me enviaron foto de cómo estaban sin camisa ahí en la habitación del... ¿Qué hago? ¿Qué hago para que mi novio me ame más que a Messi? Imposible. Es como esto, como Cristiano. No, no se puede. No hay chance. A ver, el amor que uno le puede dar a Messi o Cristiano, al bicho... A ver, a ver. La Lua ha practicado el... Dilo, dilo, dilo. Con fuerza. ¿Cómo que no lo ha practicado? Ay, mira, no ve. Dilo, así de lo su... ¿No? Monorrea. Dice, a huevo el bisturí para sacarme la uña. Este loco tiene una uña picha y le tratamos de dar soluciones de cómo quitársela. Y yo le dije que le emputaran las piernas y ya, solucionado, ¿no? Vea la punta de ese bisturí perfecta. Así, así me pito. Más o menos. Espera. Más o menos. ¡Ahí, véanlo! ¡Ey! ¿Qué tal? Ahí está, ¿lo logran ver? Es chiquitito, pero hace lo suyo. Sí, es rendidor, ¿no? No, anda. Aborten, aborten. Aborto legal y seguro. Es Messi, ¿no? Es que Messi no se puede. Tremenda arma nuclear, ¿no? Es un monstruo. ¿Sí? ¿Cierto? Es como Godzilla, pero machetado, güey. Yo lo veo... Godzilla chetito. ¿Quieres pelear? Ok, ya empezó a hablar en inglés. Quiero empezar a hacer stream con mi papá, pero está bajo tierra. ¿Qué puedo hacer, mi bro? No. Acerca de relación con una de esas brujas de TikTok que te leen las cartas. Videoblog visitando el cementerio. ¡Soy Dios! Acabo de resolver el problema. ¡Ah! ¡Me va a dañar la subadera! No es mía. No, pero... Sí, ¿no? Videoblog visitando el cementerio. Soy muy bueno. Mía, dice. Soy muy bueno. A mí me mía dos centímetros y medio. No, porque te ganan. Porque todos me... Te humillan. Ah, bueno. Si nos ponemos a humillar, gente... Tampoco. A ver, no se pasen. No. O sea... Tampoco. Miren, esa mirada de Lalu es de que apagues directo. Pero no voy a apagar porque soy una persona de bien. No, esa es la mirada que estábamos hablando ahorita del cine. Ay, banda. Yo siento que yo le gusta a Lalu porque soy muy bueno en el LOL. ¿Cierto? Soy diamante en el LOL. Sí, sí. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No, banda. No, no hagan eso. Van a... Quédame que van a terminar espantando a alguien. Alas de vida. Ay, esas dragones de veras faltar viejas. ¿Qué? No le digas un diamante en LOL. Sí. No, nunca hay... En Valorant o en cualquier otra monda. No, en cualquier otro videojuego. En lo alto, en algún juego. A nadie le interesa si eres bueno en un videojuego. Espéeme. No le digas eso a una mujer. Si no, va a salir corriendo como si la fueras a robar. Básicamente. ¿No? Bueno, es de que la tipa sea bien gamer. Steam, ¿cuándo vamos a un motel? Respóndelo. ¿Te están haciendo una pregunta? ¿Por qué me miran? ¿Le tengo que dar permiso? ¿Qué? Ni que no me haya sido infiel de Minecraft. Tengo fotos de la prueba. Estos dos dormiditos ahí en la cama. Mientras me dejaron ahí mirando. Me mandaron a dormir en el sofá. Estos dos dos. Coín de parchi, güey. Me pica un huevo. El cabrón viene que pico. ¿Qué huevo me pica? Le regalo una caja. Ya mismo. Derecho. ¿Cómo que derecho? Si estás viendo mi huevo. Ay, banda, no tengo boxer, ¿eh? Por cierto. Acabas de mostrar que tenías. No, no se nota. No, no. Sí, cuando fuiste a mostrar el nepe. A la hora. Al recto. Dice. El que tiene en el culo. ¿Qué? Permaman. No, es Michi. Permaman. No, es Michi. ¿Lo nerfeamos? Se vuelve. Le quitamos moderador. No, es Michi. ¿Qué? Bueno, se nos fue de moderador. ¡Ay, quieto! Bueno, banda. ¿Alguna otra pregunta que tengan que hacernos? ¿Qué opinas sobre? Le acaba de meter un pataón de Cristiano Ronaldo. Un garrazo al computador. ¿Qué? ¿Qué? Cálleme, deja un hueco en la cabeza a mí también. No, mira, yo le llego a hacer a vivir este computador y me quedo soltera, Dios. Banda, o sea, cálleme, haz ya la herramienta de stream. Se acabaron los streaming. ¿Cómo está mi bebé? Sí, está bien. Me quedo soltera, Dios. Ahorita se apaga. Perdón. Te debiaron, Steam. Que yo sepa, no. La verdad. ¿Te imaginas con estos unos? What the fuck? I am sleeping. Dice, casi lo dejan sin trabajo, es verdad. Bueno, banda, últimas preguntas. Nos ponemos a jugar Minecraft. Pero, ¿qué estamos viendo? No, no. Hoy no vamos a jugar en directo. No, ¿cierto? No. No, banda, la luz está pero bostezando a muerte, loco. Yo qué culpa llevo levantándome una semana a las 4 o 5. ¿Continúan el stream solo? No. Entonces. Es que llega la luz. Ahí se mierda. Oiga, ¿sí sonó? A ver. Se ve muy chistoso. Cuenta una anécdota chistosa de algo estúpido que hice alguna vez. Como. Ve contando alguna otra. Dame tiempo para pensar. En el colegio. Dame tiempo para pensar. Uy, el día. Ah, y el día que le hicieron empanado a un compañero y le dieron el bolso por la ventana. Ah, eso es normal. Ay, eso no fue normal. Una vez Miguel, Justine. Ay, igual todos saben que te llamo Miguel. Ya para este punto que me... No dije nada. La luz a veces habla así. O sea... Entonces era como quinto y este man siempre tenía energía, Dios mío. Siempre era con energía. Tenía un Red Bull metido en el orto. Ese día había Jinday. Y ese día en especial le estaban vendiendo helado. Y este día le dijo. Ay, mamá, ahí me para comprar el helado allá en el colegio. ¿Qué, qué, qué, qué? En el colegio. Y tú le pediste plata a tu mamá. Y llegaste a comprar helado en el colegio. Y ese día te pusiste. Ese día te pusiste. Te faltaba saltar por los techos. ¿Cuándo? Un día de Jinday. Estábamos en quinto. Comiste helado y te perdimos. El helado tenía marihuana. No, pero ¿en serio? No te lo puedo creer. Sí, yo siempre era sentada en los Jindays. ¿En quinto grado? Oiga, si la azúcar me hacía como daño, ¿no? No, pero... Pero cuenta, no sé, una anécdota de algo raro que viste. ¿No? Dame tiempo para pensar. ¿Está pensando? Sting con Kaisa, Cadencia, Leal. Kaisa, Cadencia o Lluvia, Spaz. Depende. Ahorita, dependiendo de la compa, se lleva a Conray Arruinado y demás. O ese helado que tenía Sting, la verdad es que no me acuerdo, loco. Yo recuerdo que en el colegio había... Este, en quinto grado, a veces vendía cosas muy ricas en los descansos. Y de esas que vendían las floreceras, te acuerdas, a veces vendían panas, helados y demás. Siempre quería más. Pero nunca pude. Y tocaba subir a un segundo piso. ¿Pero tú sí comprabas de ahí? Sí, sí comprabas. O sea, yo digo que siempre me daban ganas de... Es que, banda, yo toda la día a mí me... O sea, yo como bastante. Y no sé, yo me ponía triste por no ponerme gordo. Básicamente. Y pues no terminé gordo. ¡Uy! Les tengo una anécdota riguina. Vean que una vez... ¿Te acuerdas cuando Gonzalo se arrechó? Y nos insultó a todos por una carta. De español. El de español. ¿No te acuerdas? Es buenísima. Vean que una vez, Steele... Y el día de una fiesta se le prendió fuego el vestido a alguien. ¿En serio? ¿Y qué pasó? ¿Cómo la apagaron? ¿La echaron a la piscina? Me imagino. Yo que le... Yo... Mira, una vez... Nosotros estábamos como en quinto grado. Y nosotros llegamos a un profesor que era como medio raboncito. Pero imagínense. De quinto grado no teníamos tanta edad. Y el profesor de español nos pidió que hiciéramos una tarea. Que era como hacer... Era como hacer una carta. Y pues nada. Nosotros al día siguiente llegamos con la carta. ¿Y qué? Y... 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 Y básicamente... Literalmente iba llamando a uno. Uno por uno. Y a todos les estaba diciendo que estaba mal. Entonces llegó un punto en el que el profesor llega como el décimo estudiante al que le estaban revisando. Y explotó literalmente el loco. O sea... Como que dijo... Pero ustedes no saben hacer una mierda bien. O sea, imaginen... Nosotros tenemos 10 años. ¿Sí? 11... 10... Bueno... ¿Cuántos? 9... ¿Cómo 10? 9... Y... Teníamos 10. 10... Sí... Como 10 años. Y el loco dijo... Pero ustedes no saben hacer una mierda bien. Y empezó a gritarnos a todos. Y yo dije... Este loco... ¿Qué? Man... Y... Y a ese man le llegaron re problemas. Pero... Adivinen quién mamó. Al día siguiente... O no sé si en esa noche... Yo no... Yo... Yo llegué a la casa y yo dije... Pero... Pero tan raro que ese man se enoje. Ese día tenía entrenamiento... Y yo... En una cancha normal. Terminé mi entrenamiento de fútbol. Y luego cuando me regresé... Me regresé en cicla. Y pasé al lado de un tomadero... Que... Que traía viejas y todo. Y me encontré al profesor. Me encontré al tipo... Se llamaba Gonzalo. Lógicamente nadie lo va a conocer. Y me lo encontré en el tomadero borracho. Ahí... Y con viejas. Y yo dije... Ah... Ah bueno... Ah bueno... Pero... Pero... ¿Me entiendes? Y ya ahí cuando llegué al día siguiente... Yo dije... Este... Mucho perra asquerosa. O sea... Y nada... O sea... Esa imagen para... Se supone que... El mayor ejemplo... De un estudiante es el profesor. Pero no lo que hace... Lo refleje en su clase. ¿No? Tremenda rima acabo de hacer. Me acuerdo de la vez que... Dejamos por fuera un profesor... Y nos pusimos a ver... Doc Tops. Eso fue en séptimo... Con el profesor Manolo. Lo dejamos por fuera del salón... Porque el salón tenía videoín. Y obviamente tenía una puerta... Que se cerraba y se trancaba. Hola Laika. Que se cerraba y se trancaba. Entonces se dejó al profesor por fuera... Y prendimos el videoín y nos pusimos a ver Doc Tops. ¿No te acuerdas? Que era la obra artística. Ah, una vez un compañero le mostró el miembro a una compañera en pleno salón. Fue réplico. Sí. ¿Y saben cómo yo lo expliqué? O sea, todos estamos tirando el chisme... Y... Y llegó la profesora... Y llega y me pregunta... Che, Steam... Este... ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó con su compañero? Y yo le digo... No, profe. O sea, yo siempre he hablado como que muy sin filtro. Y yo le digo... No, profe. Básicamente el Rubiano le mostró el pipí a... 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 Acabo de decir el nombre. Sí. Bueno. Juanito le mostró el pipí a... Doc Topsa. A... A Jimena. A Jimena. Y... Y ya... Y la profesora se quedó sorprendida. Y dijo... ¿En serio? Y yo le dije... Sí. Y ya... Pues sí. Ahí me manda que hoy me abrí un piercing y... Bueno, no era casi chillo, pero estaba potente. Bueno, ¿y quién tiene hambre? Dice... Yo lo que hice en la escuela fue vender galletas. Happy galletas. ¿Ustedes sabían que en la UIS es donde más fuma marihuana? ¿Cómo sabes? Porque literalmente hay una sección que le llaman el bosque. Sí. O sea, acá está de llorando el bosque. Sí. Es una universidad. Sabía... Hay un techito que es bajito, pues. O sea, pues no es bajito. Tiene como unos cuatro pisos. Y uno se puede subir ahí al techo. Y hay gente que vaya a tomar o fumar. Sí. Y es como para bajarse. Porque es que para subirse tienes que pasar como por el bordecito a un ladito. O sea, no es peligro. Pero si tú piensas mal, te puedes ir los cuatro pisos. Y va a estar borracho esa madre. No fumen droga. Ay, bueno, la verdad es que ya me canse de hablar. Juguemos el... El este de adivinar el campeón. Haceme un test. No. La cosa es que, ¿te acuerdas del video que te mandé el otro día? Que era de... Este usa maná. Este usa furia. Este... ¿Sí te acuerdas? Pero es que yo no quiero decir nada relacionado aquí con el loli. De que me cago. No sé, se me acabaron las videos. Así era, creo. Bueno, chat. ¿Qué hora hacen? Hagamos. Es que apenas van dos horas de stream. ¿Qué hora es? Espera, ¿no voy a un hopo? Apenas son las nueve, no. Hagamos el jueguito ese. No entiendo que sea relacionado con el loli. ¿Juguemos fuego y agua? Jalo. Jalo. Búsquelo. Bueno, anda, vamos a echarnos... Un fuego y agua insano. Ay, Shabay, siempre me gustó eso. ¿A ti te gusta manejar estas? No, pero a ti te gusta manejar estas. Ay, perdona, amor. Es que ya la creatividad da mucha papaya. Bueno, así en el cine le dice... Ay, hola. Es cuando la tipa saca el gas pimienta. Y se va toda la mierda. Bueno, ¿cuál jugamos? Hágale, pinchi. A ver, ¿cuál jugamos? Uy, me pegué mucho. El cuatro, ¿no? ¿El cuatro? Listo, el cuatro. Yo voy a jugar con estas. Lo siento mucho. A ver. Fuego y agua insano. ¿Cómo está la rica, nena? ¿Sí se escucha? Fireball. No, anda, yo no hay fuego y agua. La verdad es que soy una bestia. Usa las flechitas tú. Vamos. Listo. A ver. Vamos a jugar. Vamos a jugar bien melo. Ya para despedir el directo. A ver, esto se supone que es trabajo en equipo. Tenemos que tratar de hacer un espirrún. Ajá. A ver. Bueno, ¿sí te mueves? Yo soy agua. Ok, ok, yo soy... Tú eres el fuego. Dale, dale, dale. Voy, 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 voy. No, dale. Coge los dos cristales. Pero, pero tienes que avanzar, ¿no? Sí. ¿A este lo paso? Ajá. Y a... Escúchame el botón, por favor. Listo. Yo voy para allá. Vale. Listo. Ahora yo paso acá. Y este es el rojo. No, tú tienes que jugar el otro. Vale, vale, vale. Ya, bien, ¿no? Nice. Pura infancia ese juego. Nice, 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 nice. Ajá. ¿Cuánto? Naranja. Cuenta... Cuenta cómo nos volvimos mejores amigos. Yo te dije... Eres mi mejor amigo. Y tú... Ah, bueno. Ah, pero, pero cuenta bien. Es que literalmente fue así. Ah, pero métele. Tienes que... Si vas a dar una conferencia... Ah. Tienes que hablar. No, no. Espero. No, pero habla. Pues yo digo que más que nada porque tú eras muy gracioso. Y yo pues nunca he sido una persona muy jodida para tratar con... ¿Qué es eso? Eso te envió a aprimir el botón. El botón. Ay, perdóname. Eso no me había dado cuenta. No, ya la cagamos en tiempo. La cagamos. Es que no la has demotulado a bailar. La río. I am trying to... Oh my god. Hágale. Es que toca ahorrar el tiempo. Retri. Bueno, hágale. Bueno, y qué, pero cuenta. Entonces eso, prácticamente... Mi guión siempre fue muy divertido. Mi... Ay, Steam siempre fue muy divertido. Un botón de arma. Y ya voy. Y yo siempre... Nunca fui una persona jodida así. Y pues... Manteníamos el... El típico de este sentido. Un humor de niños chiquitos. Que pues no estaba mal, la verdad. Oprime este. Oprime este. Uy, pero acá qué? Es que creo que eso lo puedo pasar yo. No, pero tengo que... Tengo que coger el rojo. Bueno, espera. Métete por... Ya, métete por acá. Por allá. ¿Sí ves? Ah, sí, ya. ¿Cómo te caes? Exactamente. Ahora... Ahora te vuelves... ¿Te vuelves por el mismo lado? ¿Te vuelves por acá? No, creo. Sí. ¿Por qué cómo salto? Ahí no llego. ¿Cómo que ahí no llegas? No, mira. Eso es muy grande y es de agua. Pero como... ¿En qué vas a saltar? ¿En qué quieres saltar? Pues pasar esto. No te entiendo. Pues no ves que no puedo pasar esto. Esta parte. Acá. No puedo. Creo que tienes que... ¿Qué tengo que hacer? La verdad es que no sé. Métete por esa cosita negra. Y salta rápido hacia la izquierda. ¿Qué hay que hacer ahí? Ahí me voy a rehogar aún. ¡Ah! ¡Me caigo! Retreat. ¿Retreat? Retreat. Bien. Casi dos minutos. Grande, grande, grande. A ver, cojo esto. What the fuck are you doing? Es que estoy intentando... La cosa es... Ah, claro. Te tienes que meter por el otro lado. Ya voy, ya voy. Dale, a ver. Pasa. Rápido, rápido, rápido. No tan rápido. A ver. Bueno, hagámosle. Dale, 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 dale. Pasa bien, porque... ¡Oh, bien, sí! ¡Pero no salta! ¡No salta! ¡Sí! ¡Sí! Ajá. Nice, 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 nice. Vamos bien de tiempo. Vamos bien. Everything is okay. Dale. Dale. Nice. Ahora yo te abro esto. Dale, pasa. Nice. Ajá. Voy. Dame chance. Ya. Ah, primera. Ahora tú sube hasta arriba. ¿Hasta arriba? Sí. Ajá. Ajá. Sí, ¿de dónde apareces esto? Sí. Y el primer botón, por favor. ¿El botón? Sí. Ya vamos para el botón. Ajá. Fácilito, hueva. La primera. Ay, bueno, manda dos partidas más y ya acabamos este directo. Un lado, completémoslo. No, completémoslo. Ay, ¿qué tiene que hacer? Ya se me pasó el sueño. ¿Qué es esto? Dios mío. Intenta pasar por el otro lado donde estoy ya. Es que esto es con portal, Eitón. Dale, dale, dale. Pero, ve tú, ¿no? Pero sí te tengo que tener esta puerta. No. Ah, no, sí, 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 esta, ¿no? No, ahora quién me tiene la puerta. Dale, denme tú la puerta. Baja. Creo que tienes que... Dale, baja, baja, baja. Ábreme. Ábreme. ¡Ya, uy! Ya, ya va. Gira la palanca de allá. Devuélvete. Por el portal. Ah, no, ve a este. Ve a este portal. Este se manda para la izquierda. No, ve al portal de abajo. Ok. ¿Qué pasó? A ver si quiere subir. Ya. Ahora... Ay. Mira, tú como lo vejo. No, me he quedado atascada. No. No. Ay, manita. Me quedé atascada. Ya, linda. Bueno, banda. Gracias por ver el directo. La verdad la pasamos muy bien. Siento que los temas que hablaron son interesantes. Es difícil hablar dos horas de diferentes temas. Pero... Estuvo muy bien el directo. Gracias por ver el stream. Y como siempre, espero que tengan linda noche. Así que bye bye. Cuídense. Ya nos vamos. Tengo sueñito. Perdón. Bye. Bye bye. Cuídense. Tengan linda noche. Nos vemos en otro directo. Fue un placer entretenerlos. Por... No sé cuánto tiempo. No sé. Uy. Pero... Bye bye. Mete la cara. Chao. 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 Gracias.